Gracias, Presidente. Una pregunta quería hacerle con respecto a la nota que presentó el Bloque de la Unión Cívica Radical solicitando la presencia de distintos funcionarios a esta Comisión a los fines de que informaran por qué son ellos quienes gastan. Pero quienes asignan los recursos es el Congreso de la Nación. Entonces queremos saber cómo van a gastar, qué es lo que van a llevar adelante con todos los recursos de estos que se están asignando en el presupuesto. Señor Presidente, quería preguntarle eso puntualmente y después algunas otras preguntas. Quería preguntarle con respecto a la política monetaria en esto, Presidente, tampoco es necesario tener ninguna información porque era un tema que quería preguntarle ahora con esta resolución que tomó el juez Griesa de desacato. El financiamiento del Tesoro Nacional, cuál era el monto que estaba y cómo se va a lograr conseguir ese monto que estaba y que viene en este presupuesto. No sé si hay alguna modificación en el dictamen que ustedes están preparando al respecto. ¿Cómo se va a lograr ese financiamiento exterior, Presidente, después de esta resolución? Eso quería preguntarle si no va a haber modificaciones con respecto a lo que está contenido en el presupuesto. Y otro de los temas que, con respecto al Banco Central, plantean recibir 100 mil millones de pesos en concepto de utilidades, 72 mil millones en concepto de adelanto transitorio y 141 mil millones más de uso de la reserva. Digo, la política monetaria va a continuar subordinada a la política fiscal del Gobierno Nacional y con respecto a otro tema que me preocupó, incluso hoy lo planteaba, con respecto a las planillas de las obras plurianuales. Las obras ejecutadas en el 2015, que estaban presupuestadas en el 2014, porque son plurianuales, a nosotros nos llama la atención que sobre 689 obras que estaban en el presupuesto del 2014, ahora han bajado a 574, 115 obras menos que en el presupuesto del 2014, figuraban financiamiento 2014-2015, y esas obras han bajado 115 obras. ¿A qué se debe esa situación, Presidente?